Miren los giros, como la baila, mírenos Sub, 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 y abajo, 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 abajo A todo lo que tiene la arena Que es un nuevo ambiente, compadre Y vendemos otra, para que sigan bailando y sigan disfrutando Porque la mina, compañería Es un carnaval, hay que gozarla, compadre Y puro pollo de promoción Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Todo es un pasado, todo aquel que piensa que esto es un grito, está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien más Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que es más bello vivir cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Vamos a ver este tema Por ahí que me grabaron Primeramente me grabaron los Meros Meros Algo que compuse Me grabaron los Meros Meros Enseguida lo grabaron por ahí La banda Los Recoditos Se llama Para Ti Solita Y dice Te vas a sorprender cuando me lo conozcas Te vas a enamorar Te vas a enamorar Te vas a enamorar Al sentir su calor Te engañarás Y caerás redondita Cuando veas su tamaño No lo vas a creer Es para ti solita Yo te aseguro que Cumplirá tus antojos Tú me lo vas a ver Y se te irán los ojos No podrás resistir Tenerlo entre tus manos Y al tenerlo cerquita No lo vas a creer Es para ti solita Me lo podrás besar Me lo podrás besar también Apariciar el tiempo que tú quieras Le podrás dar amor Sin ni una condición Y sin ni una barrera Solo te pediré Que no me lo lastimes Porque mi corazón Porque mi corazón Eres muy sencilla ¿Y qué pensabas que era chiquitita? Yo te aseguro que Cumplirá tus antojos Tú me lo vas a ver Y se te irán los ojos No podrás resistir No podrás resistir Tenerlo entre tus manos Porque mi corazón Porque mi corazón Porque mi corazón Eres muy sencilla Porque mi corazón Eres muy sencilla Señores, voy a contarle La historia de este jueguito Lo baila toda la gente Que también chiquitito ¿A poco sí que es mal igual Ese es el corazón? El juego de la caraca Es un juego singular Lo baila toda la gente Y se los voy a enseñar Hola, papá Señores, voy a contarle La historia de este jujito Lo baila toda la gente Y antes también chiquitito El juego de la caraca Es un juego singular Lo baila toda la gente Y se los voy a enseñar Se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar Agarran a dos bolas, agarra el mecatito Agarra el anillo y le metes el dedito Agarran a dos bolas, agarra el mecatito Agarra el anillo y le metes el dedito ¡Ay, amigos! ¡Compadiemonos! ¡Ibai, viene con el anillo! ¡Compadiemonos! ¡Qué bárbaro! Agarran a dos bolas, agarra el mecatito Agarra el anillo y le metes el dedito Agarran a dos bolas, agarra el mecatito Agarra el anillo y le metes el dedito Agarran a dos bolas, 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 agarran a dos bolas ¡Suscríbete al canal!